Pero bueno, sí, el amistoso, ¿hay que entenderlo como amistoso o no? Ahí te va, te iba a hacer un comentario, hiciste la pregunta, me leíste el pensamiento. A mí lo que me llama la atención de esta ciudad, ustedes dos tuvieron padres exitosísimos y jugadores de fútbol, que se le da mucho valor a un amistoso, porque se cuenta en la historia de los clásicos. En la historia de los clásicos, Andrés, es lo... A ver, en el número final es igual, ¿un amistoso? Claro. Yo eso no lo puedo creer, Gaby, porque vos sabés, en la Argentina es, vos ganaste cinco clásicos y perdiste uno, y vos decís, perdí un amistoso, ah, ese no se cuenta. Pero, 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 ¿por qué? Pero gané los oficiales. No sé, es que ahí va a ser. Porque ya esos equipos, ¿a qué equipos te refieres específicamente a Argentina? Monterrey, no, yo te hablo de Colón y Unión, lo otro no sé cómo se refiere. Porque a lo mejor es cuántos equipos tienes. En Colón y Unión no se contaba... No, pero es más, Colón y Unión no se pueden comparar en ese sentido con Tigre y Monterrey, porque Colón y Unión, hoy Colón está en la B, muchas veces Unión estuvo en la B. Pero allá un amistoso no se cuenta. Tú juegas un amistoso contra Unión y ganas, se festeja, se bromea, se carga, pero al otro día ya nadie se acuerda. No hay una estadística, un gol que tú hiciste, me tocó en un amistoso. Acá vale la estadística. A mí me cuentan la estadística del amistoso y me la cuentan al mismo nivel. Yo soy el único que yo, jugué ocho oficiales y tres amistosos. Pero tú nos perdiste. Todo el mundo dice... Sí, pero a mí me cuentan un empate en un amistoso. A ver, y que está bien, no me quejo, pero si me hace hasta raro. Te llama la atención. Porque Andrés dice una cosa que es verdad, para mí lo amistoso es el resultado. Es lo menos importante. Tive, pero tú que jugaste, o sea, ¿cómo te preparas por un amistoso? ¿Igual? ¿No se vive? No, no. Se vive muy intenso a la hora que pita al árbitro. Pero no te preparas igual. Digo, quieres ganar, pero la semana vos no estabas hablando con tu compañero. Vido o muerte. Ganamos porque si no, imagínate, nos gana Tigre y se va a seis puntos arriba. Que eso sería el 19. Pero yo el amistoso, como entrenador, lo que quiero ver es que me funcionen los relevos, que me funcionen... Es que te juro... Bueno, es que volvemos a lo mismo, Gaby. Increíble cuando te pones en el modo Monterrey, hablo Monterrey-Tigre. El amistoso lo toman de una manera muy importante. Pero la prensa y la afición, ¿no? Todo porque va en el número. Hasta Gaby habla de su papá. Sí, a él, pero aunque fuera amistoso, él decía que los clásicos como fueran. No, es que uno lo toma... A ver, yo también me encanta ganar, aunque sea la cascarita con los veteranos que jugamos. Claro. Pero vos perdés el amistoso y tu equipo tiene un buen funcionamiento, hasta te podés ir con un buen sabor de boca. Lo que no podés perder el 19. Pero acá le dan el mismo... Lo que pasa es por la presión mediática que se genera en los medios. Pero se hizo desde el día uno, Andrés, porque eso de contar el amistoso... Ahora, yo creo que para contestar tu pregunta, Sergio, de estos de los clásicos en la ciudad de Monterrey, es porque no había... los equipos de los que no aspiraban a nada. Te la valgo. Y ganar el clásico era... uf, salvar la temporada. Exacto, ¿cuántos...? Te la compro, te la compro. Ahora ya no. No, ahora no. Pero sigue ya la tradición. En los años en los que Rayados andaba mal o Tigres estaba mal, siempre buscabas el primer... A ver, el clásico es en esta jornada. Y a lo mejor no habías ganado uno solo, pero ganabas el clásico y el clásico te ganaba el torneo. Ahora no, porque la historia de los equipos regimontanos ha cambiado muchísimo. Pero durante años, el clásico era el parteaguas para que la afición estuviera contenta o no con el desempeño del equipo. Ahora se hicieron equipos ganadores y obviamente la afición y los medios de comunicación también nos volvimos un poquito más exigentes con los resultados. Porque esta cultura o estos hábitos que se tienen en la ciudad, no porque se sigan haciendo quiere decir que estén bien. Ah, no. Y para eso estamos nosotros. Por eso me gustó cuando dijiste, el importante es el del 19. El que Tigre puede dar un golpe de autoridad dice 6 puntos o Monterrey pegarle e igualarlo a la tabla. Porque si nos subimos al tren del mame este que dice bien, Sergio, que hay que meter presión, presión, presión. Imagínate ahorita de Michelis que no sabe que Guzmán es central. Oye, como quienes que ganan el clásico amistoso, que le falta este, le falta Brandon y le falta Berterame y le falta... Le vas a generar más presión al entrenador. Cuando a lo mejor no es necesario. Porque la verdad... Hay una pregunta que contestar, yo creo que la gente la ha entendido, por eso es 80-20. Yo creo que hoy de Michelis, por todo lo que ustedes explican y lo explican bien, tiene mucha más presión que para uno. Por lo menos así lo veo yo. Y no te digo a la distancia porque sigo mucho en redes, sigo mucho, veo los partidos, trato de ver los partidos. Y la verdad que la Liga MX he visto poco, salvo Monterrey y Tigre. Lo he visto muchísimo. Gracias por ver el video.